Hola, bienvenidos, nos encanta que estén nuevamente con nosotras. Hoy viernes estamos al cierre de esta semana, donde comenzaron ya las novenas, las oraciones y todos los momentos familiares. Hoy no se pueden perder, por ejemplo, en la página de Vida Sana, a Leja y a mí realizando una competencia extrema, porque por fin la logré convencerte de salir de aquí del estudio a un plan perfecto de vacaciones. Así que si quieren saber qué hicimos, pues no se pueden despegar del programa. Así es, Beatriz. Solo les voy a adelantar que nos divertimos muchísimo. Además, hoy les tenemos estupendos y divertidos invitados, como la reconocida diseñadora de interiores Marcela Lara, que ha decorado casas de artistas, mansiones de famosos, no solo en Estados Unidos, sino también hasta en Dubái. Más adelante, un invitado que nos contará sobre el estudio que revela el perfil tuitero del Papa Francisco. Y al finalizar nuestro programa, estaremos con la banda Carranga y su éxito navideño, Josefina. Para prender Navidad, ahora sí. Bueno, Beatriz, ¿te parece si comenzamos con el Top 3 de hoy? Bueno, empecemos con ese Top 3, pero antes agradezcamos de Aleja la decoración de El y Deco por nuestro set tan maravilloso de Navidad por esta temporada. Y en este Top 3 vamos a mencionar los villancicos más famosos para esta Navidad. Bueno, canciones de Navidad que siempre nos han acompañado durante todos los tiempos y que todos hemos cantado y todas las conocemos muy bien, como Los Peces en el Río, que ocupa el tercer puesto del Top. Divina. Bueno, en el segundo puesto es para El Burrito Sabanero. Y el villancico más famoso es Campana sobre Campana en el Top, está en el Top 3, en el puesto número 1. Claro está que canciones como El Tambor y Lelo, Noche de Paz, Rodolfo el Reno y pues Feliz Navidad, Tu Taina, etcétera, siempre hacen parte de la lista. De la lista y ¿quién no las ha cantado? Pues yo creo que todos en algún momento de la vida, además que nos encantan para esta época y es un momento muy bonito, tanto en las novenas como en el 24 de diciembre, que por cierto se acerca ya la Nochebuena y muchos aún están pensando que van a preparar para la cena. Bueno, dependiendo de la zona del país, las tradiciones siempre varían. Por ejemplo, en Bogotá es muy tradicional el pavo o el ajiaco, pero si este año quieren dar un toque diferente a su Nochebuena y un poco de originalidad, hoy en la revista les vamos a recomendar intentar preparar un delicioso pato. Bueno, pato es diferente, es sencillo, rico y también es una buena opción. Aquí en la revista aprenderemos una forma muy sencilla de prepararlo. Hola, mi nombre es Daniela Mezquita de Prandium Restaurante en Usaquén. Hoy les vamos a preparar una receta para Navidad. Es una pechuga de pato con unas croquetas de pato fritas, un puré de peras con hinojos, una ensaladita de picles de hinojo y de remolacha, unos champiñones, arvejas y cebolla o cañera. Espero que lo disfruten y la puedan preparar en casa. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar la piel del pato con sal y pimienta negra recién molida, muy importante. Este pato ya está previamente cocinado al vacío. Esto lo que hace es atiernizar la carne, romper la proteína un poco. El pato lo vamos a cocinar en su propia grasa. Entonces ponemos un poquito de la grasa de pato en la sartén. Doramos lo más lento posible la pechuga de pato por el lado de la grasa para que esté crocante. Mientras tanto, en esa misma grasa vamos a cocinar nuestras cebollitas que van a ser parte de la guarnición de este plato. Ahí tranquilo, que vayan agarrando el sabor del pato. Bueno, ahora vamos a montar o calentar nuestro puré de peras y hinojos. Aquí lo único que hacemos es recalentarlo un poco con un poco de mantequilla. Bueno, ahora vamos a pasar a freír nuestras croquetas de pato confitado. Es una preparación de pato, la pierna pernil que la cocinamos en su propia grasa y después enrollamos las croquetas y las rebosamos en miga de pan. Esto es muy simple, con aceite caliente. Las freímos, que tengan un lindo color. Bueno, y ya cuando nuestras croquetas están listas, doraditas, las retiramos del aceite, las ponemos en una toallita de papel para deshacernos del exceso de grasa y todas las frituras es recomendable salpimentar apenas salen del aceite caliente para que la sal agarre y nos dé un muy buen sabor. Ya cuando tenemos nuestro pato listo, retiramos un poco el exceso de la grasa de pato y ya se van a dar cuenta ustedes del color, el lindo color de la piel. Le damos vuelta y agregamos nuestros champiñones y nuestras arvejas al salteado. Terminamos con un poquito de tomillo y mantequilla para bañar un poco nuestro pato con todos estos sabores. La idea es agarrar todos estos sabores y infusionarlos en la pechuga. Bueno, ahora le sacamos un poco o casi toda la grasa, ponemos nuestro pato arriba a reposar y nuestros vegetales los salteamos otro poquito y le agregamos un poquito de fondo de ave o caldo de pollo para quitarle esa textura grasosa de la mantequilla y ya van a ver cómo comienza a brillar, se ve mucho más limpio y estamos ya listos para nuestro emplatado. Bueno, montamos el puré de peras y hinojos, después nuestros vegetales, champiñones, montamos nuestras croquetitas, la pechuga de pato y terminamos con nuestra reducción o salsa de pato y después terminamos con nuestra ensaladita de picles, remolachas e hinojos. Bueno, y terminamos con unos germinados de albahaca y este es nuestro plato para Navidad. Soy Daniela Mezquita de Pran de Un restaurante en Usaquén y fue un placer cocinar para ustedes. Muchas gracias. Y para cocinar este delicioso plato, también otras recetas de Navidad, pues les traemos un producto innovador y revolucionario. Se trata de Ceramicor, que es un kit de sartenes 100% antiadherentes que impiden que cualquier alimento se les pegue y además no es necesario usar ni aceite ni grasa. Así es, Aleja, además se calienta muy rápido y también es muy fácil de lavar. Puede ser perfecto para un regalo de Navidad. Vamos a verlo. Las sartenes antiadherentes comunes pueden ser una molestia. Se rayan, se pelan y como no se calientan parejo, queman una parte de los alimentos y no cocinan la otra. Y aún peor, a pesar de su cubierta antiadherente, hay que agregar aceites para que los alimentos no se peguen, lo cual no es sano, pero ya puede olvidarse de esas sartenes. Presentamos Ceramicor, la revolucionaria sartén de cerámica antiadherente con una base que retiene el calor, que no se pega ni se quema y que le ayuda a preparar extraordinarios platillos. El secreto está en su revolucionaria superficie de cerámica. Como el efecto lily que impermeabiliza las hojas, la superficie de cerámica sólida de Ceramicor repele todo, no absorbe nada y nada se pega, solo se desliza. Es una sartén muy fácil de limpiar, una pasada y listo. Así usted puede servir platillos con calidad de restaurante, más rápido y fácil para salir de la cocina a disfrutar de la vida. La revolucionaria sartén de cerámica antiadherente con una base que retiene el calor, que no se pega ni se quema y que le ayuda a preparar extraordinarios platillos. El secreto está en su revolucionaria superficie de cerámica. Como el efecto lily que impermeabiliza las hojas, la superficie de cerámica sólida de Ceramicor repele todo, no absorbe nada y nada se pega, solo se desliza. Así usted puede servir platillos con calidad de restaurante, más rápido y fácil para salir de la cocina a disfrutar de la vida. Las sartenes antiadherentes comunes pueden ser una molestia. Se rayan, se pelan y como no se calientan parejo, queman una parte de los alimentos y no cocinan la otra. Y aún peor, a pesar de su cubierta antiadherente, hay que agregar aceites para que los alimentos no se peguen, lo cual no es sano. La superficie de cerámica sólida de Ceramicor repele todo, no absorbe nada y nada se pega, solo se desliza. Es una sartén muy fácil de limpiar, una pasada y listo. Y lo mejor es la promoción para esta temporada porque por la compra de un kit de Ceramicor ustedes pueden llevar otro con el 50% de descuento. Perfecto, Beatriz, se pueden regalar dos. Te regalo navidad, ¿no? Si ustedes no quieren desaprovechar esta promoción pueden llamar ya al 744-8005 para que no se queden sin su kit de Ceramicor. Bueno, y hoy en la Hora del Tinto tenemos a una invitada que nos hablará sobre tendencias en decoración de interiores y en madera. Marcela Lara, bienvenida a la revista. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Marcela, qué bueno tenerte porque a nosotros y también a nuestras televidentes y por qué no también los hombres que les encanta decorar sus espacios pues nos gusta como estar a la vanguardia. Cuéntame, primero que todo, ¿por qué elegiste o te enfocaste principalmente en el material de la madera como para la decoración? Hace 25 años tomé la determinación de montar una carpintería. Me encantaba el tema de la madera, me encanta la madera va con todo. Una casa sin madera no tiene sentido. No es casa. Estuve durante mucho tiempo en los Estados Unidos haciendo únicamente diseño de muebles durante 15 años y ahora estamos aquí otra vez nuevamente en Colombia haciendo lo mismo. Con madera. Con madera. Cuéntanos un poco porque hay gente que le tiene miedo como a las mezclas, por ejemplo, a mezclar madera con vidrio, madera con cerámica, madera con mármol. ¿Sí se puede mezclar la madera con todo tipo de material? La madera va con todo. Absolutamente todo. Con todo. Y la madera de cierto tono también puede ir con otros tonos de madera? Claro. En una casa todo uniforme no tiene sentido. Lo bonito es la variedad en el color y en los diseños también. O sea, si tenemos un mueble clásico y estamos en un ambiente contemporáneo, divino ponerlo. O sea, es un estilo ecléctico y muy bonito o el mueble de la abuela espectacular, entonces no lo hagamos a un lado, lo ponemos divino y podemos hasta pintarlo de un color rojo o plateado o este y sería espectacular. O sea, no tenemos limitación. En el tema de la madera no hay limitación, eso es todo. Cabe en todas partes y en todos los espacios. A veces nos daba miedo como mezclarlo que tú decías, como el mármol con la madera como que no va. O a veces esa madera rústica, solo queríamos como con la decoración con eso y ya era como bastante. Cuéntanos un poquito de los espacios que has intervenido, Marcela. La tendencia, por ejemplo, la tendencia contemporánea ahora, entonces, todo contemporáneo da qué pereza. Claro. Todo cuadrado, todo listo, todo recto. Todo minimalista. Hay que salirse de la convención. Hay que salirse de eso. Además, la tendencia es otra vez al clásico. Sí. Las grandes casas de diseño están mandando el mensaje nuevamente con lo clásico. Entonces, se están recogiendo muebles clásicos en todas partes del mundo y se restauran con colores muy modernos. Entonces, la isabelina pintada de rojo o de negro o cosas así son muy lindas. Y volví al tema de la época de diciembre. Construiste un pesebre gigante y tú mismo lo construiste todas las piezas, pieza a pieza, elaborada. Todos los años. Cuéntanos de esos pesebres tan famosos. Se cogen bloques grandes de icopor y se hacen todas las formas de piedra, del río, de las montañas y se incorpora con todos los personajes de la época y todos los años lo cambia. ¿En tu casa? Me encanta. ¿En tu casa lo pones? Sí, sí. Ahí le estamos mostrando las imágenes a nuestros televidentes. Estamos haciendo ahora como reconciliándonos con la naturaleza por el tema del desperdicio que generamos en la fábrica. estamos con un programa con la Escuela de Artes y Oficios de Bogotá y cogemos todo el retal de madera y estamos haciendo mucha artesanía. Entonces, estamos dándole la oportunidad a la gente que estudia allí, que son muchachos que vienen del Chocó y todo esto. Entonces, en la fábrica estamos haciendo ahora muchas ánforas y figuras muy lindas de contornos y torno cementado y cosas así. Marcela, para nuestros televidentes que acaban de ver ese pesebre tan espectacular que creaste y diseñaste tú misma en tu casa y que de pronto quieren hacer algo parecido en sus casas para adornar la Navidad bien bonita, ya tal vez no para este año, de pronto para el siguiente. ¿Qué materiales se necesitan para crear un pesebre así de lindo y de grande? A mí me encanta tallar el licopor. Aparte del licopor. Bueno, porque lo vimos grandísimo con muchos colores, vimos muchos materiales ahí. ¿Sabes qué? No. ¿Solo licopor? Solo licopor, sino que se le da textura y se le da color. Y se pinta y parece de todo. Y parece de todo. Entonces, aparecen las montañas, aparece el río, aparecen las piedras, la grama, bueno. Eso parece de exposición, Marcela. ¿Y cómo tallas el licopor? ¿Con algún... No, con cuchillo y... Ok. Y se da textura con... con tíner o cosas así. Ahí sí toca ser artista como ella. No, 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 bueno, eso es de años como Marcela que lleva más de 30 en este oficio de la decoración de interiores. Muchísimas gracias y además para nuestros televidentes que quieran saber más de ti, de tus asesorías en decoración de interiores, de trabajo con madera y pesebres, ¿dónde te pueden contactar? Entonces... ¿Un teléfono, una página web, un correo electrónico? En la página web de condominio pasagua punto com. Ahí está toda la información. Bueno, y también las fotos de tus proyectos y todo eso. está el condominio, se realizó absolutamente todo el interiorismo de la casa modelo. Ah, muy bien, perfecto. Muchísimas gracias a Marcela Lara, diseñadora de interiores, por estar aquí con nosotras en la revista. Gracias a ti. Bueno, Beatriz, pasando a nuestra página donde los seguidores de nuestras redes sociales son los protagonistas, vamos a leer algunos de los mensajes que nos han llegado, ¿no? Que nos llegan, sí, por ejemplo, aquí por Facebook, Daniela Moscoso dice, quiero mandarle un saludo a Vladinir. Ah, entonces ahí está, el saludo para Vladinir de parte de Daniela. Y de Beatriz, y de mí también, un abrazo para Vladinir. Bueno, y Estefanía Fuentes escribió, ese programa es muy lindo desde Taxco, Boyacá. Pues Estefanía, muchísimas gracias por tu sintonía y por seguirnos no solo en nuestro programa, sino también en nuestras redes sociales. Y ustedes también, como ellos, nos pueden escribir en nuestras principales redes sociales, arroba la revista CMI en Twitter e Instagram o en la fanpage de Facebook que nos encuentran como la revista CMI o también a nuestro correo electrónico, la revista arroba cmi.com.co. Pero llegó el momento de conocer un producto muy innovador para la cocina, Beatriz. Se trata del Chef Dini y es una herramienta con más de 20 funciones que nos hará la vida muchísimo más fácil a todos en la cocina. Vamos a ver de qué se trata. Olvídese de los complicados procesadores de comidas eléctricos. Deje de lado el cuchillo y la tabla de picar que solo consumen tiempo. Ahora existe una manera más rápida, más fácil y mejor de preparar todas sus comidas favoritas, aperitivos, postres y mucho más. Gracias a este increíble y versátil procesador de comidas que ha sido el favorito de millones de personas durante años. Tal vez cree haberlo visto antes, pero no es este. Ahora realiza más de 30 funciones fundamentales con solo girar la manija. Este dínamo compacto y manual es tan práctico que usted podrá cortar cebollas enteras en 5 segundos, rebanar remolachas duras en solo 7 segundos, picar hasta el diente de ajo más pequeño en solo 3 segundos, también podrá picar hielo en menos de 10 segundos y aún así las cuchillas permanecerán apiladas. Es el nuevo Chef Dini y usted verá cómo este revolucionario elemento de cocina corta el tiempo de preparación de sus comidas a la mitad. Esta salsa casera, por ejemplo, estará lista en 6 segundos, una ensalada de repollo en solo 8 segundos o saludables vegetales en juliana en solo 15 segundos y es tan fácil de armar como 1, 2 y 3. Le mostraremos cómo este mago de la cocina le ayudará a ahorrar mucho dinero en comida, por qué no volverá a usar esos anticuados accesorios otra vez y lo que este procesador puede hacer a diferencia de todos los demás. El nuevo e increíble Chef Dini. Beatriz, ¿sí viste cómo pica y corta todo? Facilísimo, ensaladas en 2 minutos. Eso te iba a decir, a mí a veces me da pereza armarme la ensalada o hacerme la ensalada para traer la CMI precisamente porque no me gusta estar cortando con cuchillo todo el tomate y la verdura y la cebolla. Y uno se corta también. Exactamente. Bueno, excelente el Chef Dini y se pueden llevar uno y el otro con el 50% de descuento con la promoción de esta temporada. ¿Qué tal eso, Beatriz? Perfecto para Navidad. Por eso recuerden ya la línea 744-8005 para que no se queden sin su Chef Dini. Tenemos la visita del señor Hernán Olano, él es director de Humanidades de la Universidad de La Sabana, quien viene a hablarnos sobre una investigación muy especial, sobre el segundo líder mundial más influyente en Twitter. Estamos hablando del Papa Francisco y su investigación se llama Rezando y Tuiteando. Bienvenido. Muy particular. Muy particular del nombre, sí. Bienvenido, Hernán, a nuestro programa. Gracias, Beatriz, muy amable. Bueno, Hernán, cuéntanos cómo es eso que luego de Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, el Papa Francisco es la segunda persona con mayor número de seguidores en Twitter. ¿Por qué crees que él llama tanto la atención y atrae tantos internautas? Desde el 17 de marzo de 2013, cuando el Papa Francisco asume el solio de Pedro, empieza a crecer el número de seguidores en tweets de una manera impresionante. Ya ese mismo día tenía tres millones cuatrocientos mil seguidores cuando su primer tweet fue recen por mí. Muchas gracias a todos, recen por mí. Y de ahí en adelante pues ha habido muchísimos tweets, 451. La cuenta tiene un error porque yo le he hecho el seguimiento desde esa fecha hasta hoy y en alguna ocasión se les fue un tweet en inglés y otro que les quedó repetido también un día. entonces por eso tienen ellos ahí tienen 453 pero en realidad él ha emitido 451 tweets. Él paso a paso está así minuciosamente investigando con razón. Dice que tiene toda la investigación hecha pero solo con base en los tweets del Papa Francisco. Sí, con base en los tweets del Papa Francisco pero también lo he venido comparando este último año con algunos líderes mundiales, con los presidentes latinoamericanos como lo había hecho el año pasado y este año también con 16 cardenales que tienen cuenta en tweets incluido el arzobispo de Bogotá. Hernán, en esas nueve cuentas digamos oficiales que tiene el Papa Francisco que cada una supongo que es un idioma diferente ¿él escribe propiamente en los tweets o tiene un equipo de trabajo que le ayuda? No, realmente tiene personas que seguramente lo acompañan para tuitear porque son nueve cuentas en español en latín en inglés en alemán en portugués polaco italiano francés y en árabe esta la creó este año con ocasión de la visita a Tierra Santa para todo el mundo pero lo más impresionante también es el crecimiento de las distintas cuentas la cuenta en inglés creció este año en más de un millón y medio de seguidores la cuenta en polaco tal vez como resultado de la canonización de Juan Pablo II se duplicó y la cuenta en latín que uno puede creer que es una lengua muerta realmente creció en 120 mil seguidores este año no ha sido muy bueno realmente para el Vaticano la cuenta en Instagram porque solo creció en 3 mil seguidores durante todo el año y ellos únicamente publicaron 50 veces este año en esa red social Hernán ¿cuál cree usted después de esta investigación minuciosa que ha sido el éxito del Papa Francisco porque me imagino que es toda una revolución para la Iglesia Católica el hecho de que crezca exponencialmente así con estos números ¿no? ¿cuál ha sido el éxito de esos tuits que cada vez más personas siguen los siguen en su cuenta? Sí, el éxito de los tuits es que sirven para reflexionar son un bálsamo también en medio de tanta adversidad y que ha llegado a muchísimos países mencionándolos en el Twitter por ejemplo Filipinas Sri Lanka Afganistán Irak Siria entonces les haya llamado la atención que realmente es un Papa de la Iglesia Universal uno de los tuits más impresionantes precisamente con los con las banderitas de seguimiento los hashtags ha sido el que emitió el Papa en su momento con Bring Back Our Girls para promover la evolución de las 400 niñas secuestradas en Nigeria ¿y ese fue el mejor tuit? ¿el más seguido? ¿el más retuiteado? Sí tuvo mucho impacto en ese momento sin embargo sigue marcando mucho más para este año el tuit de la Pascua Dios ha resucitado Aleluya que tuvo 38 mil retuits y 37 mil marcaciones como favoritos Bueno pues Hernán Olano director de Humanidades de la Universidad de La Sabana muchísimas gracias por venirnos a contar toda esta investigación bastante novedosa Muchas particularidades Cultura general los tuiteros más importantes del mundo muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias Y antes de que nos vean a Viatri y a mí al extremo en un plan muy recomendado para estas vacaciones les contamos que la agrupación Aterciopelado cierra este año 2014 con más noticias no solo musicales sino también literarias Pues la banda lanzó el libro Con el corazón en la mano que es un ejemplar que a través de fotografías textos y demás recrea los mejores momentos de la banda en toda su trayectoria Y por supuesto aquí en la revista hablamos con ellos para que les cuenten a ustedes todos los detalles de su libro Es que resulta que Roca al Parque cumplió 20 años y gracias a Idartes Aterciopelado se reunió y tocó en Roca al Parque y Aterciopelado se está cumpliendo 20 y pico de años ¿sí o qué? Entonces a ellos se les ocurrió que sería bonito hacer un libro de la historia de Aterciopelado y aquí está es un libro objeto lleno de color de imágenes de sobrecitos con postales calcomanías Es un libro sobre todo fotográfico de la historia visual de Aterciopelado hay textos hay un texto de Eduardo Arias hay un par de textos que escribimos nosotros y también toda una serie de reseñas que escribió José Enrique Plata y un poquito adaptadas por todo el equipo Claudia Parra era la que tenía el proyecto en la cabeza pues digamos con la idea de que estamos cumpliendo creo que El Dorado está cumpliendo 20 años ¿sí o qué? porque nosotros ya casi 25 de estar tocando juntos pero ella desde hacía rato tenía como un proyecto más grande hablaban de un libro hablaban de un documental de un disco homenaje había como muchas cosas hasta que por lo menos la parte del libro vio como la luz al final del túnel con Edartes con Edartes y con este proyecto y Rey Naranjo los editores que también se se anotaron y se apuntaron y se lanzaron al proyecto otro en mi cabeza y en mi billetera Paisanos latinoamericanos retomamos el nombre del primer disco que salió en el 93 y yo creo que sigue siendo como nuestro eslogan uno de nuestros eslogans ¿no? con el corazón en la mano tratando de ser honestos de ser auténticos como en esa búsqueda seguiremos y es momento de contarles sobre un producto muy útil para todos los hombres se trata de Clean Cut la rasuradora eléctrica inalámbrica recargable y también a prueba de agua mejor dicho multifacética multiusos esa rasuradora mucha atención a este producto porque les podría servir de regalo de navidad ¿tavía se rasura así? cámbiese a Clean Cut la rasuradora eléctrica recargable para uso el mojado seco que le trae televentas su tecnología le permite rasuradas al ras con o sin espuma de afeitar es inalámbrica recargable y contra agua tenga a mano la conveniencia de una rasuradora eléctrica y la libertad de rasurarse donde quiera y cuando quiera Clean Cut se ajusta al contorno de su cara para una rasurada perfecta además su elemento protector evita la irritación cortes y otras molestias del rasurado común Clean Cut es recargable y la puede usar hasta 5 días antes de volver a cargar además viene con un recortador para afinar patillas bigote y barba y lo mejor es que por la compra de uno se pueden llevar el segundo pero con el 50% de descuento excelente promoción y si no la quieren desaprovechar pueden llamar ya al 744-8005 para que no se queden sin su Clean Cut y lo prueben definitivamente un buen regalo para esta navidad bueno y muchos de ustedes ya me han visto realizando algunas notas de deportes extremos como canotaje canopy y demás pero les gustaría ver aquí a la señorita Alejandra Ortiz haciendo alguno de estos deportes pues por fin la convencida de salir del estudio y correr en karts ay Dios mío bueno a mí me encantó la experiencia y es un plan buenísimo y se los recomiendo a todos ustedes para hacerlo en estas vacaciones para ir con los primos los amigos la gente del trabajo del estudio perfecto el plan bueno y nos divertimos muchísimo y quieren ver quién ganó la carrera o cómo nos fue en la vuelta de karts aquí se los mostramos bueno por fin pude sacar Alejandra del set para invitarla a una de mis retos y hoy estamos en una pista de karts de uno de los conocidos parques de diversiones de Bogotá y el reto es mejorar la mejor vuelta que hace uno de los corredores más importantes de nuestro país y del mundo como es Juan Pablo Montoya que la hace en 28 segundos la idea es mejorarla Alejandra ¿te le vas a medir? claro que sí Beatriz pero adivinen quién va a ganar porque ustedes saben que aquí la que siempre se le mide a los deportes extremos es Beatriz Elena todavía como la bautizamos la sección Beatriz al extremo hoy es Beatriz y Alejandra pero adivinen quién va a ganar todavía no está dicha la última palabra vamos a correr y te la mides de una bueno aquí ya tenemos los resultados de la mejor vuelta la de Aleja estuvo en 36 segundos con 75 y la mía en 35.16 por supuesto no logramos superar los 28 segundos de Juan Pablo Montoya pero ¿cómo te pareció Aleja? ¿cómo viste el reto? muy chévere Beatriz me pareció lo máximo del reto y además porque casi te igualo por poquito ¿no? muy bien solo le di una vuelta más la cogí una vuelta pero estuvo bien como yo le dije que ella iba a ganar pues así fue bueno pues vivimos este reto ojalá la pueda sacar nuevamente a vivir otro reto por ejemplo el paracaidismo de pronto la convence no de pronto eso no pero invitamos a los seguidores de nuestras redes sociales arroba la revista cdmi a que opinen y nos envíen sugerencias ¿no? bueno si ahí los esperamos para hacer otro reto los esperamos en otro reto chao chao como hoy es viernes siempre nos gusta tener musiquita y más en esta época de diciembre hoy 19 que se acerca ya la navidad por eso está con nosotros Andrés y Camilo ellos son integrantes de la banda Carranga que nos vienen a poner a rumbear con su nuevo éxito Josefina bienvenidos a los dos bienvenidos bueno estamos muy contentos de estar en su programa o sea es primera vez que estamos acá pero realmente es por una bonita causa trayendo nuestra Josefina nuestra música parrandera nuestra música decembrina que me imagino que será todo un éxito rotundo como lo fue la canción que le hicieron a la selección Colombia que se llamaba se sobró mi selección y luego la canción que le hicieron a Nairo Quintana cuando quedó campeón que se titulaba como se llamaba Nairo Quintana campeón con el saludo para toda la gente de la revista contentos de estar aquí promocionando nuestra niña consentida la llamamos nosotros que es Josefina con la que estamos rodando por todo Colombia y gracias a Dios ya estamos sacando nuestra música colombiana a Venezuela estamos sonando en Ecuador tenemos una pequeña gira por Perú y Chile y en febrero tenemos gira en Estados Unidos entonces estamos contentos con esto y viniendoles también a dejarles a ustedes a consideración este tema que es supremamente parrandero parrandero y nosotras dos vamos a rumbear con esto todo el resto de novenas que queda pero para nuestros televidentes vamos a explicarles un poquito el género de banda Carranga que fusiona una cantidad de ritmos pero siempre con el triple y el requinto que es como sus bases sus instrumentos bases para fusionar todo esto hablemos de esta idea novedosa con este folclor colombiano que es tan diverso y tan rico yo creo que primero hay que hablar de los inicios banda Carranga inició como un grupo carranguero normal usábamos ruanita sombrero íbamos a los concursos a diferentes partes del país estuvimos en concursos de música carranguera la música carranguera en ese tiempo tenía muy poca salida o sea se escuchaban los grandes se escuchaba Velosa y otras agrupaciones de música carranguera pero nos empezó la idea de que teníamos que hacer algo para que esto saliera un poco de ese encasillamiento que tenía entonces empezamos con el respeto a todos los campesinos colombianos le quitamos el sombrero y le quitamos la ruana pero no es porque o sea sino que pues de todas formas tocaba darle un toquecito no solamente de musical sino también de imagen entonces empezamos con este cuento empezamos a hacer cuestiones con percusiones empezamos a llevar batería timbal piano y así le fuimos metiendo hasta que hoy tenemos una banda el día de hoy es una banda de 14 músicos por eso se puede hacer tantas cosas como las que me estaba diciendo rock and roll rock en español en un concierto nosotros es diverso la música para todos los gustos que los jóvenes quieren bailar su reggaetón se les hace un poquito reggaetón champeta cumbia las cuestiones vallenato obviamente vallenato corralero entonces eso fue como el objetivo que nos planteamos desde el comienzo y ahorita lo estamos logrando Josefina tiene mucho como de esa fusión musical tiene cuestiones del interior del país pero también tiene folclor de la costa inclusive del pacífico es como crossover de todo un poquito para todos los gustos todas las edades todo público crossover porque en una fiesta si tú te mandas una fiesta con un solo ritmo toda la noche te vas a aburrir si tú coges vallenato desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana carajo yo creo que los otros costeños al que no le encanta el vallenato no se da y además que en estas fiestas está la tía el abuelito el niño chiquito el adolescente entonces a cada uno le gusta un género diferente y aquí banda carranga le da y le satisface el gusto a todos de la familia eso fue el objetivo que nos planteamos o sea que vamos a hacerlo así y yo creo que la cuestión está dando resultado porque también hemos visto mucha orquesta muy reconocida haciendo cositas así o sea ya no solamente que sus sales ya pegadizos ya pegadizos sino que ya tienen que meterle otra cosa porque pues obviamente la gente lo que decimos se va a aburrir con lo mismo de siempre ¿y siempre con sus canciones o los shows reencauchan otras cancioncitas? claro de todos modos la gente también pide dentro de un show temas que son insignias temas que ya han sonado y todo este rollo y obviamente dentro del estilo carranguero nosotros hacemos algunos reencauches de diversos temas no solamente del género carranguero sino de diferentes géneros pero es para eso mismo para que la gente recuerde para que las nuevas generaciones se den cuenta que las personas que nos antecedían en los tiempos pasados se divertían con música muy sana se divertían con música buena para pachanguear para gozar para disfrutar entonces digamos que también es como ese rescate de la tradición para que la gente la reconozca vamos a escuchar bueno podemos cantar un pedacito les mostramos el video a nuestros televidentes y ya regresamos para que ustedes nos cuenten también los detalles del rodaje de donde los podemos conseguir y todo entonces cantemos un pedacito y dejamos el video para nuestros televidentes josefina josefina puso un baile cuando ella vivía en la sierra y ahora voy a contarle la historia de las parejas la que andaba con Ramón le dicen cara de camión en la que iba con Samuel le dicen bote cariel la que andaba con ángulo le dicen cara de mulebra cascabel mulebra cascabel mulebra cascabel mulebra cascabel oye Santana y como es que le dicen a tu vecina bueno está buenísimo el video y muy parrandero como dicen ustedes muy pachanguero además porque vimos unas bailarinas como del género urbano que también eso hace parte como de esa mezcla y esa fusión de todos los géneros de eso se trata y de pronto dentro del video ve usted afrodescendientes bailando carranga entonces uno dice ñerco o sea como es esa mezcla entonces digamos que de eso se trata banda carranga quiere manejar la fusión intercultural para que no se la pierda nadie y que todo el mundo se la goce con platica bueno de donde salió la josefina esta a ver quien se la inventó josefina es una canción de un reconocido maestro colombiano del maestro aniceto molina él también fue integrante de los corraleros de majagual en su tiempo ahorita se encuentra o sea no es muy conocido acá en colombia pero resulta que el hombre en centroamérica es mejor dicho el boom musical él trabaja muchísimo todo lo que es costa rica honduras guatemala guatemala estados unidos nos recomendaron un tema porque no hacen un tema del maestro aniceto molina nosotros empezamos a investigar y ni siquiera nos quedamos con el tema que nos recomendaron sino que nos gustó josefina por lo jocoso que es su letra como ese mensaje bonito ese doble sentido sano que cada quien lo que hablábamos ahorita de la pelada de angulo de la pelada de angulo entonces hicimos ese tema porque nos gustó y aún de él hay otro tema muy conocido que yo creo que mucha gente se acuerda de Apuntecopa que lo sacaron unos compañeros de nosotros es por ese lado él es el maestro aniceto molina entonces es una canción bastante rumbera y parrandera de nuestro folclor colombiano Beatriz ¿qué tal si le recordamos a nuestros televidentes porque estoy muy segura que todos escucharon ese éxito que fue cesoró mi selección y Nairo Quintana campeón un corito de cada una de las dos canciones vamos a hacer se sobró mi selección dice se sobró se sobró se sobró mi selección se sobró se sobró mi Colombia se sobró se sobró se sobró se sobró mi selección se sobró se sobró mi Colombia se sobró y el de Nairo y el de Nairo dice el ciclismo es el deporte orgullo de mi país igualamos en Europa nuestra gente muy feliz Boyacá con sus montañas ha formado a los mejores es la cuna del ciclismo siempre somos campeones es un tema muy chévere ese de Nairo también pensábamos que era solamente para Boyacá y en Boyacá se está escuchando muchísimo pero ya hemos visitado bastantes partes de Colombia bastantes regiones y mira que el tema no sé pero lo piden llegamos a una entrevista y bueno que hábleme del tema de Nairo porque es como el tema no solo fue Boyacá fue orgullo nacional es un héroe también deportivo que nos ha dado pues grandes satisfacciones a nivel mundial y ahorita estamos trabajando con unos señores de la radio en España entonces la propuesta de ellos fue que tocaba generalizar el tema porque el tema ya gusta allá Nairo es muy conocido muy reconocido en España no sé si fue porque les dio durísimo que los enseñó a respetar entonces no sé por eso ahorita le vamos a cambiar algunas cositas para que quede un poco más universal que no solamente hable del giro de Italia sino que también hable de las demás etapas importantes que hay en el mundo interesante sobrepasó límite su canción redes sociales por favor de Banda Carranga para que los sigan con todos estos éxitos y por supuesto de Josefina que es el éxito para rumbiar este fin de año claro que sí nosotros tenemos nuestra página oficial en internet que es www.bandacarranga.com señor alcalde usted que nos está viendo en este momento pilas porque nos estamos poniendo ya costosos entonces aprovecha antes de que nos subamos al precio www.bandacarranga.com esa es nuestra página oficial en internet ahí están absolutamente todos los enlaces para el Instagram para el Facebook para absolutamente todas las redes sociales ahí están contenidas en un solo lugar para que la gente no se ponga a buscar por todo lado entonces quieren conocer un poquito de nosotros www.bandacarranga.com y ahí están contactos telefónicos y absolutamente todo para que podamos disfrutar con más gente colombiana caranga con K caranga con K sin rona y sin sombrero pero con triple y con requinto con sequinto no puede faltar a Camilo y Andrés muchísimas gracias por estar con nosotras aquí en la revista y traernos de su música bueno agradeciendo a todos los televidentes y también pidiendo disculpas por un poquito la cuestión de ya andamos como como Alvin y las ardillas por esta época que ya estamos a más de mitad de temporada entonces obviamente el trabajo el clima que no nos está favoreciendo pero muy contentos de estar aquí trayendo nuestra música gracias a ustedes por venir y a ustedes también por acompañarnos no olviden que pueden escribirnos a través de todas nuestras redes sociales arroba la revista CMI en Twitter e Instagram también nuestra fanpage de Facebook y a nuestro correo electrónico la revista arroba cmi.com.com y si quieren ver alguno de nuestros contenidos o alguna página o entrevista en específico solo tienen que ingresar a la página web www.cmitelevisión.com.co muchísimas gracias a todos por su sintonía nos vemos mañana chao chao beso para todos chao 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 chao